El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, hoy es viernes, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, saludo moteros, dos al pecho y uno arriba. Así es como me deben saludar, así es como me saludan mis amigos, los motociclistas, los taxistas, los peatones, las personas de la tercera edad, los niños. Qué bendición de Dios contar con el aprecio de esas personas con quienes compartimos este gusto por las buenas informaciones, por decir las cosas de frente. Con todo, mire, con los recicladores, con los motociclistas, con todo el mundo. Qué bendición que Dios me da la oportunidad de tener este don para poder ponerlo al servicio de ustedes. Gloria a Dios. Hoy les vamos a mostrar cómo es que debemos proceder nosotros con los ratas. Primero, darles duro en la mula. La policía dice que no, que recomendaciones, que no le den, que no tomemos justicia por nuestra propia mano. No, a los ratas hay que darles. Y hacer como hicieron hoy en el barrio San Francisco, que le quemaron la moto a un par de ratas que fueron a robar. A una muchacha, le robaron el bolso a un muchacho, se dio cuenta, los persiguieron al radrón, lo cogieron. El tipo botó el bolso, se escapó y cuando el otro vio que, el de la moto vio, que lo estaba esperando, vio que lo cogieron y la moto no le prendió, arrancó. Y cuando volvió, ya encontró la moto quemada, porque le quemaron la moto. Bien hecho, así es que debemos proceder. Porque, mire, ¿de qué se mata tanto la policía? Un policía no puede ni siquiera darle un bolillazo, un desechable, porque de una vez el problema que se gana con la justicia. Si usted, como policía, le da la chance para que la comunidad se divierta un ratito y le haga pagar eso al motociclista, a los ratas, pues, bacanísimo. Bacanísimo. Que llegue un poquitico más tarde la policía, porque la policía se llega y los protege y tienen que protegerlos. Pero bien por esa actuación de esa gente. También les voy a mostrar cómo en Barranca Bermeja el gaula de la policía capturó, así con fusilitos o quietos, a dos extorsionistas que desde hace mucho tiempo querían ganarse la plata fácil y se la estaban ganando fácil, hasta que la gente no se aguantó más, porque era que extorsionaban a todo el mundo el par de ratas, haciéndose pasar por integrantes de las autodefensas, de las bandas criminales. Bien por la policía, excelente trabajo del gaula, hay que felicitarlos. También las imprudencias que graban los ciudadanos y nos lo pasan a nosotros. Repito el número del WhatsApp, pero solo para que me manden videos, fotos de accidentes o de abuso de autoridad o cogidas de ratas como estas. 317-401-5674. Repito, 317-401-5674. No es para que me manden saluditos, ni para que estoy en sintonía, ni que me hagan preguntas bobas, ni que me llamen porque no le contesto llamadas a nadie, solamente por WhatsApp, cuando sean cosas interesantes. Le voy a mostrar cómo también hay las incorporaciones a la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, para que los que quieran ingresar al Ejército, a Chilleros con una cara de técnica, puedan ingresar a la gloriosa institución de nuestro Ejército Nacional en el grado oficial. Y también, para los que quieran pertenecer al Ejército en el grado de su oficial, la Escuela de Suboficiales Inocencio Chincá tiene abiertas las incorporaciones. Saludos a mi amigo el General Zapateiro en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, en Bogotá. Y en Bogotá también al señor Coronel Capera, director de la Escuela de Suboficiales del Ejército Inocencio Chincá. También le voy a mostrar cómo en Piedecuesta, mi amigo el secretario de Educación, Pedro Enel, va a hablarnos sobre la jornada única que se va a establecer en Piedecuesta para que los padres de familia ya no tengan ese trauma tan tremendo de que sus hijos a veces llegaban del colegio y no hacían nada. No, en el colegio van a hacer las tareas, en el colegio se van a divertir, en el colegio van a tener todo. Dios quiera que las cosas sean así. También en Bucaramanga, que quiere contratar refrigerios, el alcalde Don Juan Fernández. ¿Para qué? Para que los refrigerios sean contratados y le lleguen a todos los niños. Pero él no quiere un solo proponente como el Lucho Cerrucho lo hacía, sino que contrató en Cartagena a una empresa de Cartagena pero que le pagaba la precio de huevo a los proveedores de aquí y fuera de eso no cumplían los contratos. Si un desayuno escolar que valía 700 pesos, ellos lo pasaban por 5 mil pesos. Increíble. En cambio, el alcalde Rodolfo quiere que todos los que se presentaron a esta gran convocatoria, si cumplen los requisitos de la ley 80 de contratación, pues los van a contratar para que sean los que provean los refrigerios en los colegios de Bucaramanga. En Sanquín, ¿cómo fue capturado un sujeto de 27 años que le metió una apuñalada o se tió en una pierna después de que discutieron por el tema de una herencia? Lo bueno es que este cobarde de 27 le pegó una apuñalada al tío en una pierna, al tío que tiene más de 70 años. ¿Qué tal eso? Eso es mucho miserable. No saben arreglar las diferencias por las buenas, como los civilizados. Les voy a mostrar también cómo un camión lechero se bajó, se volcó, perdón, bajando del aeropuerto hacia la autopista Girón. En Sabana de Torres, el periodista que fue amenazado porque se atrevió a denunciar los hechos, posibles hechos de corrupción del anterior alcalde de Sabana de Torres. No les quedó otra a los concejales de Bucaramanga que dejar de pelear y dedicarse a hacer desarrollo legislativo, trabajo legislativo por la ciudad porque el alcalde no le va a dar puesto, ya se lo ha dicho. En la vía Piedecuesta Oscuros, volcada una tractomula que transportaba CPM, gracias a Dios a la oportuna reacción de los bomberos de Piedecuesta se logró evitar que el líquido, o sea, el ACPM no contaminara el río Manco ni la otra quebrada que pasa por allí. Y en Ocaña los profesionales de las invasiones están haciendo de las suyas invadiendo terrenos. Todos dicen que es que están desplazados. Imagínense, llegan a Ocaña, dicen que gente del Urabá antioqueño y gente de por allá bien re lejos. Es como raro. Comenzamos. Lo que nos gusta a todos y que deberíamos hacer siempre en Bucaramanga y en todas partes de Colombia. Rata que cogemos robando o que se vea robando que haya la solidaridad de la gente sin miedo, con palos entre todos, así el tipo está armado revólver o cuchillo, pero hay que darles. Y si tienen moto hay que quemarles la moto como hicieron en San Francisco. En el acuerdo de una motocicleta Suzuki Viva R, color azul, pretendían robar a una mujer. Unos residentes del sector se percataron de lo sucedido y atacó al delincuente que le había robado el bolso a la mujer. Estos, al verse sorprendidos, salieron huyendo del lugar a pie porque a uno de ellos le prendió la moto. Y la comunidad le prendió candela, o sea, incineró este vehículo. Llegó la policía y gracias a Dios llegó la policía bien tarde. Y ojalá no se pongan a apendejear, que a buscar pruebas, que a buscar nada, sino a buscar a los ratas. Porque a veces, como el presidente Santos ahora prohibió las armas, entonces nosotros no podemos llevar un arma a pesar de que tengamos permiso para aporte y tenencia. En cambio, los ratas sí pueden llevar armas. Y si uno le pega un tiro a un ladrón para defenderse, entonces el problema va a ser para uno y para el ladrón no, porque el ladrón lleva el arma ilegal, pero uno que lleva el arma legal, porque está prohibido, entonces nos pueden meter a la casa y nos podemos ganar un problema. Qué tristeza en este país, que los ratas pueden hacer de las suyas, pero aquí sí lo pudieron hacer de las suyas. Aquí los policías ya cuando acaban de apagar lo que queda de la moto. Escuchemos el audio. Bueno, ya se acabó, pero bien hecho. Excelente. Si usted quiere ingresar al Ejército para ser oficial de nuestro glorioso Ejército colombiano en la Escuela Militar de Cadetes, ¿qué debe hacer? Veamos la imagen. Porque usted tiene una gran oportunidad. Están las inscripciones abiertas para la convocatoria de todos los bachilleres en la carrera que dura cuatro años. Se gradúa como subteniente del Ejército Nacional. Usted puede estudiar dos carreras en cuatro años, ciencias militares, y una de las siguientes opciones como una carrera complementaria. Puede estudiar Administración Logística, Educación Física Militar, Derecho, Relaciones Internacionales, Ingeniería Civil, Patria, Honor y Lealtad, Escuela Militar de Cadetes. Usted ya lo puede encontrar en el Facebook, Escuela Militar de Cadetes, Ejército colombiano. En el YouTube también puede encontrar videos, pero para inscribirse puede ingresar a la página web de la Escuela Militar de Cadetes. Un saludo para mi amigo el general Eduardo Zapateiro Altamiranda, director de la escuela, que a esta hora nos está sintonizando en la ciudad de Bogotá, junto con todos sus amigos. Saludos para el Teniente Vivas, quienes hicieron llegar esta información, el lunes ya le pasamos oficialmente el comercial de televisión. En Barranca Bermeja había unos tipos que querían hacer de las suyas, o estaban haciendo de las suyas, ratas miserables, robaban. Querían ganarse facilito, extorsionando y asustando a la gente, diciendo que eran de las bandas criminales, de una banda criminal especialmente, decían ellos. Habían extorsionado, habían sacado mucha plata y querían seguir sacando, y una persona no tuvo miedo, lo denunció, les cogieron las llamadas, les cogieron los celulares y mire cómo con un fusil lo ponen así, ahí sí se hacen los mansitos, los desgraciados. Este es el momento cuando uniformados del Grupo Gaula y la Policía capturan en una vía del municipio de Yondo, Antioquia, a estos dos hombres que desde hacía 12 meses venían extorsionando a contratistas y comerciantes de Barranca Bermeja. Estaban extorsionando a un señor ganadero, pidiéndole alrededor de 4 millones de pesos para no atentar contra él, contra sus bienes. Una vez hubo la denuncia, esto es lo más importante, esta persona denunció el hecho y efectivamente el Gaula se montó el operativo y fueron capturados. Los sujetos fueron detenidos en momentos en que pretendían recibir de una de las víctimas de la extorsión el dinero exigido. Se les cogió los celulares de los cuales hacían las llamadas y se les cogió el medio de transporte, que es una motocicleta. Todo esto ha sido a disposición de la autoridad competente. Yo lo que le pido a la gente del departamento, especialmente en estos municipios como Yondo, como Barranca, es que todo este tipo de hechos los denuncie. Dicen las autoridades que esta pareja de delincuentes había también extorsionado a contratistas de Copetrol en los municipios de Sabana de Torres en Santander y Cantagallo en el sur de Bolívar. Gracias, señor presidente. ¿Por dónde corre su esposa? No le coma cuento, no le coma cuento. Hay que denunciar, hay que poner eso en manos de las autoridades porque hay que coger todas esas ratas sinvergüenzas miserables que quieren ganarse en un momentico lo que usted ha trabajado toda una vida. Por eso me gusta mucho. Saludos, motero. Álvaro Quique, Delgado Galvis. También para los amigos de Puerto Marino. En la pesquera y restaurante donde usted consigue pescado de mar y de río fresquito y a buen precio, más barato que en todas partes. En la carrera 22 con calle 16 esquina, una cuadra arriba de la Glorieta del Parque de San Francisco o tres cuadras más arriba está en la sucursal de la calle 14, 25, 65 o dos cuadras más abajo de la Glorieta del Estadio. ¿No? Tres cuadras más abajo de la Glorieta del Estadio. Dos cuadras más abajo de la carrera 27 para ser más exactos. Pues que era Puerto Marino, donde usted puede comer una deliciosa cazuela de mariscos grande que lleva de todo, con bagre, lleva de todo. ¿Cuándo quién, aquí un pobre, cuándo se había podido comer una cazuela si no era en Casalins o en no sé qué más o en la pesquera o en la pesquera? Bueno, tantas cosas, tantas partes que hay y donde una cazuela le vale 30 mil pesos y no es tan rica. Y allí en Puerto Marino más barata, más rica y usted por 7 mil pesos puede comerse algo delicioso. Saludos, motero. Para los amigos de la cafetería El Café Café, en la carrera 20, 3648, ahí al lado del Frente de la Congregación Mariana, al lado del Centro de la Naturista Cruz Blanca y mi amigo Claudio Vicente García. Saludamos a Rosalba Gelbes y a su Gelbes, la tía, que nos están sintonizando también. A todos nuestros amigos de la Policía Nacional, ahora vamos a saludar. Mañana hay deliciosos almuerzos en Carbonileña. ¿Qué otras delicias hay en Carbonileña? Hay las delicias de Carbonileña directamente a su casa. Por eso siempre hay un Carbonileña cerca de usted. En el Parque Turbay, usted puede llamar al domicilio para que se lo lleven una deliciosa hamburguesa como esta. ¿No le dan ganas a esta hora? Mírela bien, imagínensela saboreándola, mordiéndola. Y llame al 695-3756. En el Cañaveral, llame al 8405-76. Y en el Muti, llame al 683-7679. Si usted vive en Piedecuesta, en Ruitoque Condominio, o en Ruitoque Condominio, cualquiera de esos sectores aledaños a Piedecuesta, llame al 639-6284. Carbonileña siempre tiene las delicias directamente a su casa. Seguimos en impacto. Vamos a mostrarles ahora cómo es que en Piedecuesta, no, perdón, cómo es que el Ejército Nacional, la Escuela de Suboficiales Inocencio Chincá, tiene la oportunidad para que, si usted no tiene toda la plata para hacer la carrera oficial, pueda hacer la carrera del suboficial de nuestro glorioso Ejército Nacional Inocencio Chincá, que dirige en Bogotá, mi amigo el Coronel Addias Capera. Recorre el camino de la voluntad. Incorpórate a la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá, ofertando en su currículo académico psicotecnología de excelencia y calidad en la formación militar y complementaria. La Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá invita a todos los jóvenes bachilleres del país a incorporarse a esta institución castrense de educación superior. Haz parte de los Héroes de Colombia. Incorpórate a la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá, inscripciones abiertas, mayores informes en zonas de reclutamiento y distritos militares de todo el país. Aquí en Bucaramanga usted puede pedir mayor información o acercarse para pedir los requisitos en la brigada, en el Distrito Militar número 35. Bueno, Distrito Militar aquí en Bucaramanga. Saludos a esta hora para la bella Lester Jenny Pavón, que está en sintonía en la piñatería Drupidú, Drupidú, en donde usted consigue todo lo que necesite para la fiesta de la hora loca, la piñatería especial para que su hijo tenga una fiesta feliz de cumpleaños, de bautizos, lo que usted quiera, o para que usted le celebre el aniversario, lo que quiera, hay muchas locuras, muchos juguetes, muchas cosas bonitas. Piñatería Drupidú queda en la carrera 25 entre calles 35 y 36. Ahí mismo queda Piñatería Drupidú. Mire la irresponsabilidad de algunos motociclistas, por eso es que le estamos pidiendo al señor comandante de la Policía Metropolitana de Tránsito, al señor mayor Javier Sandoval y al comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, al señor general, se me olvidó el apellido. Bueno, de todas maneras, para que cualquier policía pare a un sujeto que lleva, o a una pareja que lleva entre los dos un bebé, hay que pararlos, hay que quitarle la moto, hay que llamarle la grúa en la unidad de tránsito porque así no podemos. Cuánta irresponsabilidad, y aquí como no hay autoridades que lo sancionan, entonces todo el mundo sigue montando los chinos en la moto. Pero vea, este es campeón, este no lleva uno en medio de la parejita, en medio del marido y la mujer, sino llevan dos en una moto, o sea, van cuatro. El rey de los irresponsables, uno, dos, tres, cuatro niños, ahí está, y sin casco. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares, comprando al promayor y al detal en papelerías Granero Oriental y papelerías El Tuiz, donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado, tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. Pizzerías hay muchas, pero ninguna con los precios, el sabor y la calidad de Pizzería Goyo. En Pizzería Goyo, usted puede disfrutar de una pizza especial, vegetariana, mexicana, ranchera, de pollo con champiñones y muchas delicias más. En Pizzería Goyo, lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros. Seguimos en impacto, saludo motero, dos al pecho y uno arriba. En Piedecuesta me gusta lo que hizo el alcalde Dani Ramírez, contrató, o sea, nombró mejor como secretario de educación a un hombre experimentado que ha manejado la educación, no solamente en Bucaramanga y Quirón y Piedecuesta, sino en Florida Blanca y ahora nuevamente vuelve a Piedecuesta. A mi amigo Pedro Nel, una persona que quiere implementar lo que ordenó el gobierno del presidente Santos, la jornada única escolar, pero no la va a implementar e imponer así nomás porque sí, sino mire lo que va a hacer el hombre, va a concertar con todo el mundo. Qué bien, Pedrito. Según el funcionario, el esquema emanado del Ministerio de Educación Nacional requiere del cumplimiento de una serie de pasos y etapas para su consolidación y cristalización en la Villa de San Carlos. La jornada única hay que asumirla por la orientación de nuestro alcalde con mucha seriedad, pero también con responsabilidad. Vamos a mirar cómo está la infraestructura educativa, vamos a hacer un plan de infraestructura educativa a mediano y largo plazo, vamos a mirar el tema de la alimentación escolar, que es fundamental garantizarlo, el tema del transporte y la disponibilidad de la planta de docentes. Vamos a concertarlo con nuestros maestros, en algunas instituciones se podrá promover la jornada única con horas extras, hay otras en las cuales no se puede, pero todo es concertado, todo es dialogado y todo es con la buena voluntad de todos los participantes del sector educativo. Por supuesto, los padres de familia tienen que darnos el sí al inicio de la jornada escolar, a la jornada única. Díaz insistió en que el modelo de jornada única escolar es una necesidad imperiosa, pero que debe surtir un proceso dispendioso antes de su implementación en Piedecuesta. Muy bien, excelente, mi amigo Pedro Anel Díaz, secretario de Educación, una persona muy valiosa, honesta, trabajadora y que no le gusta arrollar a la gente a pesar del cargo que tenga, es una persona súper sencilla. Pedrito, Dios me lo siga bendiciendo, dando esa sabiduría y a ese don de gentes que tiene usted. Muchas bendiciones. También bendiciones para todos los amigos que nos ven en Panamá y que tienen el próximo encuentro a los amigos de la Asociación de Motociclistas Unidos de Panamá, AMPA, que están sintonizándonos. También saludos a Omar Muñoz, uno de los organizadores, a mi amigo Roddy Krauts, en la isla de Aruba, que nos está viendo en este momento, a los amigos de la isla de Margarita, en Venezuela, Félix González, Alfier y Cierre, y Juan Carlos Cárdenas. Lo mismo que a Hernán Maza, en el Hotel Hipocampus, que también nos sintoniza. Muchas gracias. A los señores de la agencia de viajes, se me olvidó el nombre, es una pareja de esposos, una verraquera, muy colaboradores, especialmente con todos los colombianos. Dios quiera que puedan volver a abrir fronteras para que podamos volar desde Bucaramanga hacia la isla Margarita o ir y pasar la frontera para que nos salga más barato. Porque ahorita se puede ir a la isla Margarita, sí, pero desde Bogotá, Caracas y Caracas al aeropuerto Tres Piedras de la isla Margarita. Y es muy costoso. Lo que yo antes me gastaba de aquí a la isla Margarita en avión eran, bueno, yéndome de aquí y luego tomar el avión en San Cristóbal, eran 240 mil pesos por pareja, más, como 200 mil pesos de hotel eran 400. Ahora, el solo tiquete de Bogotá en la isla Margarita y de regreso vale 1 millón 500. Más hoteles y todo eso. Es costoso, sí. Dios quiera que vuelvan a abrir la frontera. Saludos a los amigos auxiliares de la Policía Nacional que a esta hora nos están viendo. A Kevin Andrés Márquez y Michael Steven Rojas. Señor general y señor comandante, vea qué buenos policías estos auxiliares bachilleres que hoy estaban pendientes de todo. Marihuaneros que se hacían en los escaños, hagan el favor, se levantan de aquí y aquí no pueden formar marihuana, señores. Los requisaban, primero, para que no fueran delincuentes. Qué bueno que hacen esos policías bachilleres. Que un señor vino aquí con un perrito y resulta que no traía la bolsita. Señor, me hace el favor, si usted no recoge lo que el perrito dejó, le vamos a hacer un comparendo ambiental. Y le tomaron fotos y todo. Qué bien, señor general. Ojalá todos los policías, no solo los bachilleros, se acturan así. En los parques, corriendo los ñeros, los delincuentes, los ratas. Y los que llevan a hacer popó a sus mascotas en un parque como si no tuvieran y no les recogen. Está bien, llévenlos, pero que les recojan la caca, les recojan lo que hacen. Y los perros se orinan también en las parales, en las cosas metálicas de los juegos infantiles, de los gimnasios a la aire libre y los podren. Y tampoco los dueños no los controlan. Y hay unos que son más descarados. Llevan mascotas de razas peligrosas, perros, y los llevan sin lazos, sin bozal. No cumplen lo que ordena la misma ley de seguridad ciudadana. ¿Usted quiere ser oficial del Ejército, cierto? Pues inscríbase en la Escuela Militar de Cadetes. Vaya al Distrito Militar aquí en la Quinta Brigada en Bucaramanga o en cualquier parte del país o en cualquier parte del país en los distritos militares. Pida la inscripción, pregunte cuál es la convocatoria para los bachilleros. Si es cierto que la carrera dura cuatro años y que usted se gradúa como subteniente del Ejército Nacional y va ganando más de un millón de pesos, más de un millón quinientos, creo que es que ya empieza a ganar. Usted estudia dos carreras en cuatro años. Además de que estudia Ciencias Militares, estudia cualquiera de estas siguientes opciones. Usted se escribe para lo que quiera. Para hacer Administración Logística, Educación Física Militar, Estudiar Derechos, Relaciones Internacionales, Ingeniería Civil. Usted se gradúa en lo que quiere. En la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, www.smic.edu.co, Oficina de Incorporación para que usted sea uno de nuestros brillantes oficiales de nuestro glorioso Ejército Nacional en la Escuela Militar de Cadetes que dirige en Bogotá mi amigo el general Eduardo Zapateiro Altamiranda. Seguimos en impacto defensor de la familia del transporte. Como dice mi general, es que se pega duro. Todos al pecho y uno arriba. General Zapateiro, bien. Lo mismo el coronel Capera. Veamos ahora la cantidad de invasiones de andenes. La gente me escribe, me manda mi WhatsApp, las fotografía y los veo. No me manden para saludarme ni que para comentar las noticias por el WhatsApp, por favor. Solamente para que en la calle usted vea, denuncien. Y ventajar grabando acá como este señor. Estamos aquí en la calle Tallen donde se está invadiendo el espacio público por parte de estos carros. O aquí en esta esquina el delincuente este le quemaron la moto cuando iba a atracar. Vayan hablando todo. Así como este video que me mandaron al 317-401-5674 para que me manden toda la información sobre accidentes, sobre ratas y sobre denuncias ciudadanas. Miren, la calle 61 de Bucaramanga es prácticamente un solo carril. todo el carril derecho invadido por gente que parquea pues donde se le da la gana o porque las empresas tienen que hacer carga y descarga y en vez de ocupar su andén o su bahía ocupan el carril. Entonces, eso es lo que pasa todos los días en todas las calles de Bucaramanga. Gente que parquea donde se le da la gana. Qué bien. Felicitaciones a esos buenos ciudadanos que denuncian la invasión del espacio público y es bueno que las grúas no solamente pasen las grúas. Yo creo que con el hecho de que pasen los agentes de tránsito con una cámara nada más sin decirle piten nada. La gente sabe que no se puede invadir el espacio público, que no se puede parquear sobre los andenes ni sobre la vía del carro estacionado porque es que es fácil. En toda la carrera 19 carros parqueados al lado y lado de la vía sobre las andenes y además de que están parqueados en los andenes otra hilera de carros aquí al lado sobre la vía pública. Por Dios. La gente tiene que disputarse la vía, los peatones, los abuelitos, los niños con la gente, con la gente que va en carros, con las motos. Qué peligro. Y fuera de él se mandan a la vía y la vía también ocupada porque están otros carros parqueados. Van a poner en orden aquí en Bucaramanga porque la gente no puede seguir con esa incultura ciudadana. Saludos a esta hora ¿para quién? Ah, íbamos a saludar a una persona que... Ah, al sargento de las fuerzas militares que está de la oficina de distrito militar. El señor sargento segundo González Carlos, delegado de la escuela militar de su oficial Inocencio Chincá. Buen elemento que tiene aquí el señor coronel Capera. Este programa se lo vamos a mandar al coronel Capera y al general Zapateiro para que vean. Seguimos. Mostremos ahora a los televidentes de impacto cómo el alcalde de Bucaramanga no quiere que solamente sea un contratista el que le vendan los refrigerios al municipio para que se los repartan a los restaurantes escolares o a los niños en las escuelas y colegios tanto de Bucaramanga como en la zona rural de las veredas. Qué bien, señor alcalde perdón alcalde Rodolfo Hernández. Bien porque no hizo lo de Lucho Cerrucho que contrató no a la gente de aquí no le dio el empleo a la gente de aquí sino se lo dio a los costeños de Cartagena que un refrigerio un banano o una mandarina que vale 100 pesos le salía a ellos una galleta que le salía en 50 pesos y un vaso de leche que le sale en 500 lo metían todo por 5 mil pesos y Lucho Cerrucho firmaba normal. Este alcalde dijo no señor aquí no vamos a contratar a nadie de Cartagena vamos a contratar a todos los de aquí si cumple los requisitos de contratación de la ley 80 van a ser los proveedores todos de los almuerzos de los refrigerios escolares. Lo que les quiero decir están invitados todos los que tienen ese negocio no gente de Cartagena ni gente de Nueva York ni gente de Barranquilla todos y yo lo que quiero es repartirles a todos que todos coman y que sean de aquí en lo posible que sean de aquí ¿cómo es posible que nosotros contratemos en Cartagena cuando aquí la gente puede hacer ese servicio? Entonces ¿qué pasa? Contratan con el de Cartagena pero le compran a los de aquí pero a mí te precios entonces la plata de que es en Cartagena el que no trabaja. Nuestros anunciantes para que usted vaya a comerse una deliciosa pizza diga que va de parte de Impacto en Pizzería Goyo y nuestros demás anunciantes en Impacto. Pizzerías hay muchas pero ninguna con los precios el sabor y la calidad de Pizzería Goyo en Pizzería Goyo usted puede disfrutar de una pizza especial vegetariana mexicana ranchera de pollo con champiñones y muchas delicias más en Pizzería Goyo lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar Pie de Cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en La Cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las Nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Fundamir institución educativa para el trabajo ofrece capacitación en técnico laboral en investigación judicial y criminal cuatro semestres docentes especializados amplias instalaciones campo de tiro y de entrenamiento propios como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país rama judicial fuerzas militares y policía nacional hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir siempre fashion la Barbie será una cómplice y amiga durante todo el año escolar encuéntralos en Bucaramanga en la papelería granero oriental y papelería altuís visítenos en nuestros puntos de venta ubicados en el centro de Bucaramanga acérquese para tener el gusto de atenderlo motociclistas seguimos en impacto defensor de los motociclistas ya le acabamos nos acaban de enviar una imagen de los reporteros ciudadanos mi amigo Uriaguardo Márquez que es un buen reportero que está con nosotros donde manifiesta la incultura ciudadana según una foto que enviaron a la OTB saludos para todos mis amigos Juan de Dios que nos está interesando pero esto no es para saludos no Juan de Dios esto es para que me mande lo que le dije videos fotos denuncias pero no para saluditos por favor le agradezco mucho en la carrera 33 con calle 56 esquina una invasión del espacio público por parte de los vehículos pero cosa alarmante descarada y ahí uno dice bueno y las grúas de tránsito y los agentes de tránsito porque no pasan por allá haciendo fotomultas uy este muchacho es súper rápido ya la bajó carrera 33 calle 56 mire vehículos sobre el andén un camión para el que habla del andén una moto y otro vehículo más allá atravesado donde está el señor de rojo que falta de cultura ciudadana porque tenemos que tener un policía una cámara para cumplir nuestro deber de ciudadanos no respetar no respeta tipo de vehículo ni estrato social que tristeza que eso siga ocurriendo así eso es inconcebible por Dios sigan enviándonos toda la información que lo publicamos tanto en la página seguridad ciudadana como en la página operación tránsito Bucaramanga y aquí mismo en impacto todas las denuncias las vamos a coger por todas las redes sociales y por aquí por el canal de televisión usted quiere ser suboficial del ejército colombiano pues aproveche recorre el camino de la voluntad incorpórate a la escuela militar de suboficiales sargento inocencio chincá ofertando en su currículo académico psicotecnología de excelencia y calidad en la formación militar y complementaria la escuela militar de suboficiales sargento inocencio chincá invita a todos los jóvenes bachilleres del país a incorporarse a esta institución castrense de educación superior haz parte de los héroes de Colombia incorpórate a la escuela militar de suboficiales sargento inocencio chincá inscripciones abiertas mayores informes en zonas de reclutamiento y distritos militares de todo el país buenísimo disparar oiga el señor general zapateiro nunca me invitó a un polígono y eso que están amigos míos los otros comandantes militares si me invitaban a que hiciéramos polígono en el club de tiro o ahí mismo en la quinta brigada cuando se podía hacer polígono allí con fusil 762 bueno ahora es calibre 5.56 y también lo hacíamos con pistola calibre 9 milímetros yo llevaba mi propia tatareta que me regaló un comandante de la segunda división del ejército el general Bonet Locarno que nos regaló esa pistola saludos para todos los amigos de papelería el twist saludo a motero también para que usted vaya a papelería el twist y a granero oriental a comprar porque lo primero la atención es oportuna es rápida segundo es más barato y tercero usted encuentra de todo para que no esté de un lado comprando una cosa de otro no todo en papelería granero oriental y el twist saludos allí para William Medina Marlon Ramírez Marlon Ramírez que quiere saludar a su mamita que vive en San Gerardo en Real de Minas a doña Carmenza Martínez para también saludar a Viviana Rueda Sandra Prada Luis Sánchez Alejandrina Pineda en la cumbre saludamos también a mi amigo Libardo Pinzón a Lady Cuadros Álvaro Cuadros Vivi Cuadros que están sintonizándonos a esta hora muchas gracias también saludamos al taxista Gilberto Suárez y Pacho Angarita a Seguridad Vélez de los de tránsito a Yesido Ortiz y a Carlos Vadillo mire como en San Gil fue capturado este rata miserable que se puso a discutir con el tío de 70 años creo que tiene 27 el muchacho y al tío no fue capaz de arreglar con las palabras que le da Dios la sabiduría y evitarse un problema sino ahora tienen que irse para la cárcel por lesiones personales y además sufrir como un cobarde en la cárcel porque a los cobardes le dan duro a un tío de 70 años le metió una puñalada los hechos se presentaron el pasado miércoles en hora de la tarde al parecer la riña se produjo a raíz de la falta de tolerancia entre dos familiares tío y sobrino quienes según versiones de los testigos vienen teniendo problemas por la repartición de una herencia uno de los sujetos de 25 años de edad de profesión comerciante durante la discusión logró herir en la pierna izquierda con un arma blanca tipo cuchillo a un hombre de 71 años quien al presentar la lesión inmediatamente fue trasladado en un taxi al centro hospitalario donde fue valorado por fortuna sin mayores problemas ya que el impacto no fue tan profundo es un hecho que se nos presenta en el sector céntrico del municipio específicamente en la carrera décima con calle 14 una situación de intolerancia entre familiares donde se captura a un ciudadano de 25 años de edad y se le incauta un arma cortocontante tipo cuchillo resulta lesionado de este hecho un ciudadano de 71 años de edad el cual presenta una lesión en la pierna izquierda esto producto de una discusión que inicialmente al parecer entre ellos dos son familia son tío y sobrino una situación relacionada con una herencia se traen en una discusión y posteriormente se presentan estos lamentables hechos afortunadamente sin consecuencias graves para la integridad de la persona que resulta afectada gracias a la oportuna información de la comunidad y conocido el suceso unidades de la policía de San Gil se desplazó al lugar y tratando de evitar la consumación de una conducta violenta que llegase a atentar contra la vida de alguien la patrulla del cuadrante inicia las labores de campo con el fin de recolectar información para dar con la captura del responsable de los hechos y por medio de su característica y señalamiento de los testigos de los hechos se logra su ubicación se le incauta el arma blanca y se logra su captura el sujeto fue dejado a disposición de la autoridad competente y posteriormente puesto en libertad con la obligación de permanecer enfrentando este proceso judicial que bien que le den duro son miserables y que me lo reciban bien en la cárcel por allá por favor en Sabana de Torres hay que defender a los periodistas que tienen el valor civil de denunciar todas las cochinadas que hacen los corruptos los ratas miserables que roban más que un ladrón que se roba un celular o un bolso o que roba un banco porque los políticos no roban poquito roban mucho y por eso los periodistas denunciamos y por eso nos amenazan y a veces nos matan yo no le tengo miedo a nadie gracias a Dios yo lo único que le tengo es temor a Dios de resto nada más porque Dios me protege Dios me cuida Dios ha desarmado los planes de los enemigos que nunca han podido conmigo gracias a Dios porque tengo a mi defensor que es el Espíritu Santo y al Señor Jesucristo que me cumbre con su sangre poderosa porque muchas personas oran por mí ustedes deben orar para que sigamos hablando de frente y sin miedo y también oremos por este periodista que fue amenazado porque en Sabana de Torres se denunció o se atrevió a denunciar los hechos de corrupción de la anterior administración es Ramón Sandoval el comunicador por experiencia del periódico El Sabanero quien asegura que conoció que el exalcalde Jairo Rivera del partido Cambio Radical pagaría 20 millones para que lo asesinaran al parecer dos personas que no son muy reconocidas en el pueblo que no son de allá estaban en un sitio departiendo tomándose unas cervezas hicieron un comentario de que habían 20 millones de pesos para asesinar a un periodista y creo que a otra persona más Según el periodista algunas publicaciones sensibles sobre temas de corrupción del exalcalde Rivera serían la razón de la amenaza Yo lo que he venido haciendo es denunciando públicamente a través del periódico de un programa de televisión que tengo en Sabana de Torres actos de corrupción y a la delincuencia de Sabana de Torres El reportero confirmó que ya las autoridades y las organizaciones encargadas de proteger la labor del periodista conocen su denuncia e investigan el caso Bueno excelente por eso Ahora veamos cómo en la vía que de ¿cómo se llama? del aeropuerto Bucaramanga conduce al municipio de Girón para llegar a Bucaramanga un camión que transportaba leche se volcó Ahora Girón nos volcamos con el perro Ok, bien bien próximamente en el Caribe a mediados de enero a mediados de febrero creo que eso o a finales de febrero Saludo también para Mauricio Reyes presidente de Lama Bogotá para los miembros de Lama el señor Luis Fernando Zorro en la ciudad de Bogotá su señor esposa Luz Mila para Jorge Hernández y su señora esposa Liliana Larcón en la ciudad de Bogotá mi gran amigo Jorge para el señor Ventura quien fuera presidente de Lama Cúcuta y presidente de Lama Bogotá están en sintonía en este momento muchas gracias también saludos para los amigos de a la mujer Lama de Bucaramanga a Claudia Ríos que se encuentra en este momento creo que está en Honduras ya pasó Panamá Costa Rica creo que se encuentra en Honduras rumbo hasta Canadá le quiere dar la vuelta a Canadá en su moto ¿cómo es que los concejales de Bucaramanga ya no les quedó otra que dedicarse a trabajar por la ciudad y dejar de estar pidiendo puestos no todos claro está pero algunos se enfrentaron con los mismos concejales que no hacen parte de la coalición mayoritaria porque algunos de la coalición mayoritaria se dedicaban solamente a decir yo es que yo saqué especialmente el presidente del consejo yo saqué yo saqué cerca de 5 mil votos y eso me da la bala para ser el presidente del consejo y y y usted no sacó sino poquitos votos usted no sacó sino 187 que las cosas no pueden ser tipo que habla así presidente del consejo que desgracia que se dediquen a trabajar por la ciudad para eso lo elegimos o para eso los eligieron y dejen tanta pelea menos mal que como que entraran en razón por fin lo están entendiendo algunos están estrenando el cerebro hasta ahora se calmaron los ánimos y se limaron las perezas ya nada queda del recuerdo del último debate que se realizó en el consejo donde las ofensas y señalamientos fueron los protagonistas que ya no es tiempo de seguir sacando y diciendo cuántos votos hemos sacado cada uno porque para mí es igual de respetable y un honorable concejal como el doctor Nelson Mantilla que fue la menor votación de Bucaramanga y que la creencia del Coyo ostenta él vale igual a la de cada uno de nosotros por favor refirámonos al tema del proyecto si ya voy para allá al tema del proyecto con un tono de paz y amable los cabildantes le dieron fin a los insultos no más improperios no más estigmatizaciones que se está haciendo contra la clase política y cuando se habla de clase política pues se habla de ellos mismos porque ellos es clase política como si se tratara de una coincidencia dispuesta por el destino fue el tema de paz el que abrió un nuevo capítulo en el cuerpo de corporados indudablemente puede ser una coincidencia simple pues nosotros estamos siempre propensos a la paz ya el consejo de Bucaramanga vuelve a sesionar y volvemos nuevamente a tener normalidad en todo lo que tiene que ver con la tranquilidad la tolerancia y el respeto aquí no hay oposición siempre lo he dicho y lo seguiré repitiendo que tanto en el congreso como en la asamblea y en los consejos en Colombia y a nivel mundial hay bancadas mayoritarias y bancadas minoritarias algunos le dieron espacio al perdón pues él de paso pidió disculpas si en algún momento ha tenido algún desafuero nos pidió disculpas pues yo creo que él lo ha entendido lo cierto es que el consejo de la ciudad tomó nuevamente la atención que se merece por los temas de gran influencia que allí se debaten muestra de ello es que regresaron los públicos este es el escenario de la democracia municipal y es importantísimo que la gente las comunidades nos acompañen para que vea cuál es la función cuál es el quehacer diario de los concejales la policía nacional reforzó el cordón de seguridad en la sede del consejo como respuesta a las denuncias de los corporados de haber recibido amenazas de muerte 4plus, chipichape y santandereana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos, guantes, chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga 4plus de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados, domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute, cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia la consolata del mutuo y ahora Carbón y Leña en Cañaderal asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 empezamos poniéndole color a este año con la casa de Mickey encuéntralos en Bucaramanga en la papelería granero oriental y papelería y papelería al twist visítenos en nuestros puntos de venta ubicados en el centro de Bucaramanga acérquese para tener el gusto de atenderlo seguimos el impacto seguimos en impacto el defensor de los motociclistas defensor de la familia de transporte todos los que ahora estamos en la sintonía saludo para mi amigo Luis Santana el diseñador de Club RTX que tiene diseños especiales cuando usted quiera que le diseñen un buzo técnica de sublimación llame a Luis Santana el diseñador al Rector Designs creando ideas 100% creativo en 3D ¿qué número es? al 315-668-77-57 hay un amigo que le dice que le presentó el señor del gremio de transporte y turismo y le comentaba que el jueves él vio los motolocos que se la pasaban corriendo por las 27 y yo los grabé que casi le pegan el carro dijo que claro apenas los vea graben graben esos motolocos en cualquier parte donde estén saludos para Natalia Caro para su papá don Enrique Caro para Quique el hijo también para la señora Miriam la esposa de don Enrique y la mamá de Natalia Caro que ahora nos están sintonizando ahí en la calle 22 creo que es con carrera 20 y 21 si no me equivoco bueno saludo motero para todos ellos vamos a mostrarles a continuación cómo es que en Bucaramanga no eso no es en Bucaramanga perdón es en Pamplona en la vía Bucaramanga Pamplona unos ratas cuatro en dos motos robaron atracaron una droguería le robaron bastante plata atracaron la droguería y se fueron para el municipio de La Bateca creo que eso es en la vía hacia Arauca y qué pasó pues la policía tuvo una reacción oportuna y capturó a esos cuatro miserables motorizados que hacen quedar mal a los motociclistas en la vereda Mónoga del municipio de La Bateca el ejército y la policía lograron detener a cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas a los que se les halló dinero en efectivo un arma de fuego y dos pistolas de juguete con las que al parecer habían cometido un hurto en una droguería en Pamplona donde llegan unos sujetos se movilizaban en dos motocicletas una negra otra de color azul placas venezolanas estas personas llegan intimidan a la administradora del establecimiento y le hurtan una suma de dinero aproximadamente 600 mil pesos los detenidos serán presentados en la tarde ante un juez de garantías y deberán responder por el delito de hurto agravado el operativo se logró por la identificación de las características de los sujetos en las cámaras de seguridad ubicados en el sector bueno excelente con las cámaras de seguridad se puede hacer todo mire las personas que me están mandando notas de voz notas de audio que denuncian no así no es porque esto no es una emisora esto es un programa de televisión manden videos por favor videos para poder recibirle la denuncia y poder pasar las imágenes notas de voz no me sirven yo le agradezco mucho por todo pueden tener muy buena voluntad pero aquí se maneja es video porque esto es televisión y se maneja es video no una emisora de radio discúlpenme con todo respeto pero les agradezco a los televidentes que hagan eso que se nos vamos obedientes yo saludo a los bachilleres de la policía Kevin Andrés Márquez y Michael Steven Rojas claro pero si usted quiere ingresar al ejército si no tiene toda la plata para hacer la carrera oficial estudie como suboficial pregunte en el distrito militar número 35 para que usted sea suboficial de nuestro glorioso ejército nacional recorre el camino de la voluntad incorpórate a la escuela militar de suboficiales sargento inocencio chincá ofertando en su currículo académico psicotecnología de excelencia y calidad en la formación militar y complementaria la escuela militar de suboficiales sargento inocencio chincá invita a todos los jóvenes bachilleres del país a incorporarse a esta institución castrense de educación superior haz parte de los héroes de colombia incorpórate a la escuela militar de suboficiales sargento inocencio chincá inscripciones abiertas mayores informes en zonas de reclutamiento y distritos militares de todo el país que bien bien hay que felicitar a nuestro compañero Yadir que tomó el video y el audio hizo un excelente trabajo en la edición y poder que nuestros amigos del ejército internacional puedan promover precisamente el ingreso de suboficiales al ejército nacional que iba a comentar yo le iba a comentar algo pero carajo se me olvidó bueno vamos mientras me acuerdo voy ah bueno que tengo puesta esta franela esta camiseta mire motera como le parece diseñada especialmente para mi con el logo de impacto José Velázquez y vea en la espalda con la técnica de sublimaciones esta le llamo esta técnica vea que berraquera muchas gracias a camisetas URL 82 que usted encuentra en el facebook escriba camisetas URL 82 saludo para mi amigo William Gallardo y su señora esposa que a esta hora nos están sintonizando a él le hace las camisetas con la fotografía de su hijo con si usted ha aficionado bicicletas a usted montando una bicicleta mejor dicho le estampa la moto que sea aquí la foto que sea perdón a mí me gusta el tema de las motos y por eso él me la hizo así en la vía Pidecuesta Curos cuando uno va bajando por la vía Bucaramanga Bogotá en el sector de Curos antes de llegar a Bajando Pescadero una tractomula se volcó que llevaba CPM ¿qué pasó? casi derrama la CPM en una quebrada gracias a que los bomberos de Pidecuesta hicieron una formidable excelente labor y que la comunidad también ayudó a robarse el combustible porque si no el combustible llega la quebrada y baila este fue el camión cisterna que transportaba combustible que se accidentó en la vía que comunica Pidecuesta con el sector de Curos el percance provocó el volcamiento lateral del automotor que generó el derrama de miles de galones de ACPM venía cargada con 11.500 galones de ACPM pudo generar un impacto bastante grande afortunadamente se está logrando ahí la contención con la ayuda de la policía bomberos y funcionarios de la CDMB se evitó que el combustible cayera una quebrada y se presentara un problema ambiental de graves consecuencias podemos anunciar que no está la ACPM en esa zona solamente en la parte de Vegetaliva y ya estamos en esa parte de la limpieza las personas que viven en esta zona del área metropolitana de Bucaramanga así mismo como mecánicos fueron los más beneficiados con este accidente de tránsito porque el combustible derramado fue recogido por ellos en tanques a la quebrada porque se contamina en lo de los más el agua que toman las otras veredas abajo entonces estamos recogiéndolo para que no llegue a las otras quebradas para colaborar acá para que no se le dañe lo que es lo de la quebrada que se vaya para que haga daño ahí las personas llegaban con garrafas baldes y timbos o cualquier elemento para recoger el combustible hasta el momento las autoridades desconocen las causas de este accidente de tránsito no se sabe si el conductor del camión cisterna perdió el control del automotor o iba en exceso de velocidad o hubo alguna falla mecánica con la cámara de Marlon Ardila Javier Rodríguez oro noticias que bien gracias Javier y bueno porque la gente por lo menos robando pero eso que que no derramar el combustible la quebrada sino la contaminación y el daño ecológico había sido grandísimo y tras de que estamos en sequía y tras de que Richard Aguilar como gobernador la plata del Santísimo que son de la regalía perdón la plata de la regalía se la invirtió toda el Cerro del Santísimo que no nos va a servir para nada a los santandereanos en cambio de haber construido acueductos veredales distritos de riego para que los campesinos puedan sacar buenas cosechas y nos llegue la comida más barata a la ciudad para que los campesinos no sufran de sed para que no se les mueran los animales no, pero él gastó la platica de nosotros de las regalías de Santander que es para la cuestión de proyectos construcción de proyectos productivos porque son regalías del petróleo regalías las invirtió en el Cerro del Santísimo y esa plata del Cerro del Santísimo ustedes tienen que pagar 40 mil pesos por el solo ingreso y si quieren montarse en el teleférico tienen que pagar plata y si quieren montarse en otra cosa tienen que pagar adicional es mucha plata y esa plata no la van a coger para luego invertírsela a la gente increíble pero es así no se dice que alcanzamos a mandar otra nota pero tratemos hasta donde podamos en Ocaña profesionales que aquí en Bucaramanga han invadido también que en Cúcuta han invadido lotes se fueron también a Ocaña a invadir terrenos y a coger a gente de gancho ciego para ellos vender lotes y monten a unas personas que dicen no, aquí no vendemos lotes no, aquí no porque ¿qué hace un desplazado dice que de Urabá otro desplazado dice que por allá no sé dónde lejísimos yo no he querido que habla aquí también dice que de Plaza de Chocó también pidiendo terreno allá invadido porque no tenemos donde vivir eso es un negocio En los últimos años ha habido una proliferación de invasiones de predios a lo largo y ancho del municipio donde se han presentado ocupaciones de hecho por numerosas personas unas muy conocidas en estos ámbitos y con el deseo de coronar su predio para esto siempre hay un motivo para sustentar el proceder La situación pues no solo yo sino como 60 personas que habemos porque todos estamos pagando arriendo y necesitamos los lotesitos para trabajar y como un terreno eso que está solo que ni para sembrar ni para nada Son muchas las causas de este fenómeno que van desde el innegable hecho que Ocaña es el segundo municipio con mayor recepción de desplazados quienes llegan a buscar en esta localidad lo que tuvieron que dejar o lo que nunca han tenido No vivimos otra solución pues nos tocó buscar esta porque no hay más solución para una mejor vivienda la verdad que no la veo Yo soy desplazada del 2002 del municipio de Tibú y del municipio de Altarra y tengo dos hijos y tengo esposos no tengo donde vivir si Las invasiones como es bien sabido generan cinturones de miseria cuyos habitantes llegan con su carga de penas como justificando la forma y el afán de acceder a lo que sería su solución de vivienda Aquí lo que soy es un invasor como se dice pero no aquí yo tengo mi rancho y todo aquí no hay junta aquí la junta somos todos que hay muchísima gente que anda diciendo que aquí se está vendiendo los lotes ya hay muchos rumores pero aquí no se está vendiendo nada porque esto todavía no es de nosotros Estas aglomeraciones cierran puertas a una buena calidad de vida no obstante hay quienes prefieren buscar por alguna razón no muy bien definida su destino en Ocaña sin importar la distancia que toque recorrer En efecto en Ocaña se ha venido presentando la ocupación de aterrenos en predios que aún no han sido desarrollados los cuales son invadidos y que han terminado en barrios legalizados pero tampoco hay que desconocer la existencia de verdaderos carteles de invasores profesionales dedicados a ocupar por la fuerza predios urbanos y rurales Sus peticiones son pues que le ayudemos en los trámites mirar a ver qué soluciones se le pueden dar algunos no tienen CISBEN no tienen las ayudas que les dan a las víctimas A esto se le debe sumar también los nocivos precedentes de permisividad de las autoridades frente a invasiones que envían el negativo mensaje de que en Ocaña invadir es un buen negocio Desde Ocaña este fue un informe de Giovanni Mejía Cantor con la cámara de John Haner Franco del canal comunitario TV San Jorge En Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa Santanderiana ¡Qué buena! Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón Ya probaste la hamburguesa de la casa Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón Si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Seguimos en impacto defensor de los motociclistas Saludo para mi amigo Juan Carlos Alarcón en el barrio Kennedy que es fiel televidente de impacto y para Sandy Espinosa Sandy Juan Carlos Alarcón es un muchacho que quiere proponerle matrimonio está enamorado quiere llevar su vida buena siempre como la ha llevado ser un hombre respetuoso considerado pero sobre todo demostrarle su amor le quiere proponer matrimonio y qué bueno que me haya seleccionado a mí para que yo se lo diga y mañana serán las honras fúnebres por la sentida desaparición de la señora Carlina Bueno de Castellanos la mamá de mi amigo Humberto Castellanos que la señora Carlina Bueno de Castellanos descansó en la paz del señor las honras fúnebres se van a llevar a cabo mañana sábado a las 10 de la mañana en la iglesia de los jardines La Colina el esposo de la señora Carlina Rafael Castellanos Blanco sus hijos Humberto Orlando Jorgin Nelly Rafael Fernando Alíbal y Carolina sus yernos nueras nietos bisnietos hermanos y demás familiares agradece la asistencia de todas las personas que queremos acompañar a la mamá de Humberto Castellanos que falleció el día 23 de enero mañana sábado la misa en la parroquia el sagrado corazón de Jesús o en la San Pedro y a las 10 de la mañana y el sábado el mismo sábado se desplazarán hacia las colinas gracias por haber estado con nosotros amables televidentes busquemos a Dios vayamos a la iglesia el fin de semana embajadores de Cristo el pastor Víctor Mancilla en la calle 45 del lado del mercado campesino casa sobre la roca iglesia cristiana integral y muchas otras iglesias trinitarias que eran padre hijo y espíritu santo feliz noche muchas bendiciones y Dios les bendiga saludos motero gracias